Tonto al que no entienda, cuenta una leyenda Que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu nombre, piel morena, desde el cielo habló la luna llena Pero al cambio quiero el hijo primero que le entiendes a él Que aquí en su gimona para no estar sola poco le iba a querer Luna quieres ser padre y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata que pretendes hacer con niño de piel Hijo de la luna De patria en canela nació un brillo Blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises en pedaz y luna Dio al vino de luna Maldita su estampa, este fue estufado Y yo no me lo callo Luna quiere ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata Te pretendes hacer como un niño de piel Hijo de la luna Quinta no al creerse deshonrado Se fue a su percuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Me asistió un fijo y de muerte la hirió Y luego asistió el monte Con el limpio en brazos Y a mí me abandonó Luna quiere ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer como un niño de piel? Y vuelve la luna Y las noches que haya luna llena Será porque un niño esté de buenas Y si el niño llora Vengo a dar la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Vengo a dar la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Vengo a dar la luna Gracias.